Ya lo tenemos en espera, la asambleísta independiente Don Vinuesa. Conversaremos de lo que sucederá justamente hoy en la Asamblea Nacional. Lo reportábamos ya ayer en las movilizaciones del Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras. Se daban estos pedidos, estas exigencias de saber qué va a pasar con la ley de inversiones. Se habla de privatización, es el punto de vista más crítico sobre el informe de mayoría que pasa a votación del Pleno. Se dio un tiempo de extensión para que pueda el ponente de esta ley introducir aquellas recomendaciones que daban los y las asambleístas. En otro análisis se establecía que le dieron más tiempo a la Asamblea para que logre los votos para pasar este proyecto de ley. Ley de inversiones, entonces, gracias por acompañarnos, asambleísta Don, aquí en Huambra Medio Comunitario. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y permitirme contar lo que hace la Asamblea. La Asamblea, hay que entenderlo bien, es el espacio del equilibrio democrático. Sin la Asamblea, el presidente haría lo que considera, sin que exista una voz que de alguna manera ponga otros criterios a las iniciativas del presidente. Y eso evidentemente genera un conflicto natural en esta y en cualquier democracia en el mundo. Así son las asambleas. Ventajosamente, ahora tenemos una asamblea más heterogénea que no tiene una mayoría aplastante y que finalmente permite que existe el debate, el diálogo, como en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la historia. Así son las asambleas. Gracias por permitirme esa introducción. Sí, asambleísta Dominuesa, usted es ponente o presentará un informe de minoría. Partamos de ahí de lo concreto. ¿Cuáles son las diferencias que se han establecido al punto de vista crítico desde el informe de minoría que no se encuentra en el informe que hoy también será tratado en el Pleno de la Asamblea? Claro que sí. El presidente hace un proyecto de ley en el cual busca delegar al privado las instituciones y los servicios públicos. Yo he considerado que esa ley, tal como está presentada, le faltan límites y candados. Por ejemplo, puede ser cualquier tema está dentro de la ley. Digamos que el agua, la biodiversidad, la riqueza genética, la educación, la salud. En mi proyecto de minoría he pedido que esos sectores específicamente estén prohibidos dentro de la ley. Sí, privatizar el agua porque finalmente esta ley sí es privatizadora. Lo cual no en sí mismo ni es malo ni es bueno. Lo que depende es cómo se lo haga. He pedido que estas delegaciones a manos del privado se excluya todo lo que es el agua y la biodiversidad, educación y salud. Ese es uno de los principios de mi informe. Otra parte de la ley habla de que las delegaciones podrán ser hechas prácticamente por un comité conformado por cuatro ministros, los ministros que son puestos por el presidente. Lo que yo he planteado en el informe de minoría es que exista una vinculación con la decisión de la institución. Por ejemplo, si el colegio Mejía va a ser delegado al privado, que no se ha hecho a espaldas de los funcionarios, autoridades y estudiantes del colegio Mejía, sino que se les pregunte, que se socialice, que se cuente qué es lo que va a pasar y que ellos decidan. Y si es que deciden que sí debe ser entregado en manos del privado, en la administración, de la totalidad o de algún servicio, pues que se lo haga. Pero si no están de acuerdo, entonces que se ponga un candado por un año. Esa es la visión. Es decir, es la misma idea, pero con límites, con candados y con un poquito más de paciencia. Finalmente son los bienes del Estado y no podemos hacer las cosas a la pura. Finalmente y escuchando, no mantendría el mismo espíritu privatizador. Digo, hay estos candados, hay estas restricciones, pero el proyecto enviado económico urgente por el presidente de la República tiene principalmente este tema transversal. La concesión a manos privadas, el traslado a la administración de privados, esta llamada alianza público-privada, sobre todo afectando los derechos de los y las ecuatorianas, porque se habla de la estructura de espacios estratégicos. ¿Qué pasará finalmente con este espíritu de la ley? A ver, alianzas público-privadas las generó Rafael Correa. Desde esa época ya hay alianzas público-privadas. Concesiones, las vías están concesionadas desde hace rato en todo el país. Delegaciones a los servicios, digamos, al privado de los servicios públicos. Le pongo un ejemplo, las notarías. Esas de hace rato que ya están entregadas en manos de privados que lo van manejando. Por lo tanto, no es un esquema nuevo, no es algo que, oh Dios mío, lo que van a hacer ahora. No. El problema, el problema es que esta ley no tiene límites. Por ejemplo, el artículo 7, que es uno de los artículos que yo he pedido en mi informe que se saquen, le da la excepcionalidad al presidente y a quienes manejan los GATS para que puedan delegar directamente. Ese es un problema. Entonces, esa excepción es, digo, con esa excepción para que hacen todo un proyecto de ley. Pues ya con esa excepción están por sobre todo. Otro problema de la ley es que, como decía ayer, se pusieron primero los pantalones y después los calzoncillos. O sea, primero le generan esta ley y ponen un artículo, la disposición general primera, en la cual dice, esta se manejará por fuera del sistema de contratación pública. O sea, es un sistema de contratación pública paralelo manejado por este comité de cuatro ministros. Sí, entonces, primero era de cambio. ¿Por qué? Porque la ley de contratación pública no está adecuada. Entonces, primero hagan la ley de contratación pública y después hagan esta ley. O sea, hagamos las cosas en orden y de manera coherente. Eso es lo que yo planteo en mi informe. No sé que las cosas se hagan de manera más suave. ¿Qué más pasa con esta ley? Que presentan muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Es decir, mire, hacen cambios para poder vender tierras camaroneras, hacen cambios en temas de ordenamiento territorial, hacen cambios en la ley notarial, hacen cambios en la ley de datos, en la ley del mercado, la bolsa de valores, sistema financiero y monetario. O sea, cosas que no tienen que ver con una ley económico urgente que está cambiando el sistema productivo. Entonces, yo sí creería, y mi intención en el Pleno, si es que no pasa el informe de mayoría, es que se vote el informe, el que yo presenté, por partes, por partes. Que exista una parte, que es la parte económica urgente del tema de las delegaciones. Y por otro lado, todos estos añadidos que ni le enriquecen, más bien le perjudican a la misma ley. Ahora, asambleísta, se habla mucho también de las divisiones al interior de la Asamblea, e incluso de la compra de votos por parte de algunos asambleístas que lo han afirmado. ¿Cómo se está viendo, cómo se mueven un poco las frutas al interior de la Asamblea? Yo le voy a decir algo. Yo soy un ciudadano en la Asamblea. Yo no estoy en ninguna bancada. He decidido desde el inicio no estar en una bancada. Me han invitado, pero he preferido poder tomar las decisiones de manera particular. Esta misma ley les cayó de sorpresa a todos, porque no se esperaban que un átomo en la Asamblea, un independiente, presente un informe de minoría, que no es fácil elaborarlo. Es bastante, bastante complicado. Yo y aquí los que se fregaron fueron mi equipo que tuvo que trabajar 24-7. Pero más allá de eso, hay cinco bancadas. Y lo que yo he visto en todo este tiempo es que la gente se mantiene en sus bancadas. A veces hay conflictos internos, pero en general los asambleístas respetan las decisiones de bancada. ¿Cómo está la Asamblea ahorita? Y ya desde hace rato, no es que la... Yo no sé ese tema de comprar votos, no sé. No quiero ni afirmar ni negar. Pero existe la posición de Creo y los socialcristianos, que en otras cosas han estado peleados, pero que en esta ley específicamente se hunden mucho y ellos van a votar a favor del informe de mayoría. Por el otro lado está Pachacútec y UNES, que han estado peleados en otras cosas, pero ahora van a votar en contra. Es lo que yo entiendo. Después puede cambiar todo, ¿no? Y finalmente, quien va a tomar la decisión, quien va a ser el árbitro, va a ser la izquierda democrática. ¿Sí? Que hasta ayer decía que iba a votar en contra, pero todavía no sé si yo al menos no sé qué mismo pase. La izquierda democrática es la que va a conformar la mayoría para esta elección. Los independientes, de verdad independientes, porque hay quienes ya están en la bancada de gobierno desde el inicio, somos apenas tres o cuatro votos. Por lo tanto, solamente en un cierto caso, que alguna bancada se divida para que nuestros votos sean influyentes. Sí, lo que yo hago personalmente es presentar criterios. Sí, el informe de minoría es una opción alternativa, que no es ponerse en contra, pero tampoco es aceptar todo lo que el gobierno ha decidido. La Asamblea está dando paso al presidente, a todo lo que pide, le ha dado paso, ha escuchado, ha recibido las leyes, las ha modificado, las ha analizado, las ha criticado y finalmente tomó una votación. Sea a favor o en contra, el paso que tenía que dar está dado. Recuerdo lo sucedido el año anterior con la aprobación de la llamada reforma tributaria. ¿Cómo anticiparse a justamente el que nadie se haga cargo y que pase la ley? Estamos hablando concretamente hoy de la ley de inversiones. Hay estas posibilidades. La aprobación del informe de mayoría, si no se aprueba el informe de mayoría, la aprobación del informe de minoría, si no se aprueba el informe de minoría, ¿pasaría a archivo la ley? ¿O esto, como extrañamente pasó con la reforma tributaria, al no generarse este consenso en la Asamblea, pasaría por Ministerio de la Ley? ¿Qué va a pasar finalmente si no se obtienen los votos para ninguna de las propuestas? Le voy a dar una corrección pequeña. La realidad es que pasó por el Ministerio de la Ley porque sí hubo acuerdo en la Asamblea, porque las bancadas se pusieron de acuerdo para que pase por el Ministerio de la Ley, porque la Asamblea tomó la decisión de no archivar. Esa es la realidad. Decir que no tomó la decisión, esa es la mague nomás. Sí, a mí me dolió mucho, hasta ahora me duele mucho que esa ley haya sido aprobada y le digo porque estuvo en mi comisión y así como esta vez, con esa ley me la estudié de cabo a rabo y realmente la parte tributaria es la de menos. Es igualito que ahora. Sí, es igualito que ahora. Usted lea la otra parte, el libro número tres, y ahí se metió cualquier cosa. Inclusive en el mismo informe de mayoría hay cosas que se han metido a última hora. Por eso presenté mi informe de minoría esta vez. Porque sí considero que hay que ser responsable. Estemos o no a favor, estemos o no pensando igual, pero seamos responsables. No demos una posición cerrada, pero tampoco metamos así de una manera magosa cosas que no estaban en el informe inicial. Sí, sí, sí. Yo creo que la Asamblea no va a ir por el lado del Ministerio de la Ley. No creo, pero son 137 personas, son cinco grupos que toman decisión prácticamente sus jefes de bancada y ante eso, ante el poder de las bancadas, hay poco que hacer. El presidente ha planteado la posibilidad de una muerte cruzada. Le voy a decir lo que pasa dentro de la Asamblea. Creo que esto a pocos les preocupa. Yo personalmente, si me tengo que ir a la casa, me voy mañana tranquilo de la vida. Absolutamente. De hecho, la Asamblea sí trae complicaciones en mi vida familiar, trae complicaciones en lo laboral, inclusive en el negocio que yo tenía y no tengo problema. Pero como yo le cuento de lo mío, el 80% de asambleístas no tienen ningún problema de regresarse a su casa. Y me parece que no es correcto, que no es correcto, que se pida el apoyo con esta coerción de la muerte cruzada. Si el gobierno pide el apoyo a su ley, que sea por la calidad de la ley, no por una coerción. Y hablando de coerción asambleísta, hoy coincidentemente, a las dos de la tarde, cuando la Asamblea va a estar votando la ley de inversiones, también se puso una audiencia para resolver una acción de protección al tema de las amnistías. ¿Cómo entender un poco también lo que pasa ahí? No lo sé. Le digo, yo estoy enfocado en la ley de inversiones, estoy haciendo un trabajo técnico muy metido en eso. Yo el tema de las amnistías lo creo que era parte de una justicia social que hacía falta. Yo presenté la amnistía para la lideresa Carmen Tupul en Chimborazo y lo volvería a hacer y no solo de ellas, sino de muchos otros chicos y artistas que estuvieron en una revuelta que fue originada por otras personas que ahora están disfrutando en el exterior de sus acciones y simplemente lo que pasó ahí fue que la Asamblea tomó una decisión clarísima, clarísima. Se dio cuenta que todos los tipos de delito que estaban planteados tenían un origen político. Todos tenían un origen político. Y finalmente tomó la decisión de que se vote en bloque. Yo hubiera preferido que se vote por partes, esa es la verdad. Pero probablemente muchos inocentes hubieran quedado encarcelados, muchos y algunos culpables inclusive afuera. Entonces, lo mejor políticamente era hacerlo en un solo bloque. Prefiero 100 inocentes fuera de la cárcel que un culpable dentro de la cárcel. Sí, esa es mi sensación. Mi corazón no me da para otra cosa. Si el gobierno o alguien más, no voy a decir gobierno, si alguien más decide que que esa es otra forma de coercionar a la asamblea, pues hágalo y tenga la seguridad que los asambleístas que también son seres humanos, que también son ciudadanos, sí, seguramente asumirán su responsabilidad de la manera más altiva. Asambleístas, don Vinuesa, le agradecemos por esta entrevista. Estaremos al pendiente justamente de lo que pase hoy en la Asamblea Nacional esta ley económica. Sí, díganos. Sí, simplemente invitarle a que la ciudadanía esté atenta a lo que pasa. Es necesario estar activos. A veces uno dice, yo, a mí no me gusta la política, pero cuando uno dice eso, lo que está haciendo es permitiendo que otros decidan por uno y es necesario que estemos atentos en cada casa, en cada familia a ver lo que va a pasar en el día de hoy. Gracias a ustedes por el espacio que me han dado para poder comentar lo que pasa de verdad en la Asamblea. ¡Suscríbete al canal!